Estas son las tuberías que ya están siendo colocadas en la Ruta 32 como parte de las intersecciones a tres niveles que se realizará por el anillo de Circunvalación Norte. Esto provocará que el Consejo Nacional de Vialidad realice trabajos nocturnos a partir de este lunes. Esto forma parte de los trabajos de construcción de la intersección entre los carriles de Ruta 39, Circunvalación Norte y Ruta 32. Son colectores pluviales muy necesarios para efectos de la evacuación de toda la escorrentía pluvial que se recoge en la zona cuando esté construido ya el intercambio y pues lo lleva hacia los afrontes principales cercanos. La duración de las obras pues las tenemos estimada en varias semanas, por lo cual le pedimos mucha tranquilidad a los conductores cuando pasen por el sitio. Es una zona que va a estar con construcción, con obra, con maquinaria pesada, entonces les pedimos que circule muy lento y que si fuera posible pues que no circule por la zona. Los desvíos y cierres son coordinados de parte de la Policía de Tránsito y en el punto se ubican todas las señalizaciones necesarias para orientar a los conductores, incluso durante la noche. Eso sí, esta situación puede provocar algún tipo de problema durante los días cuando el CONAVI decida cerrar de manera parcial alguno de estos carriles. Si fuera necesario, pero estaría avisándose con anticipación. Hemos tenido cierres de un carril durante el fin de semana, la semana anterior, muy probablemente mantengamos la misma dinámica. Las autoridades aseguran que están trabajando de una manera muy efectiva y que se están cumpliendo los plazos programados por el Consejo Nacional de Vialidad. Gracias. 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 Gracias.